Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Férrate, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, vamos a empezar centrando un poco la historia. ¿Quién es Gustavo Petro? ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, yo voy a intentar hacerte un resumen de su historial, porque su historial es muy largo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Es economista de profesión. Nació en una familia de clase media, fue educado en el Colegio Lasalle y abandera el cambio y la ruptura frente a las fuerzas que tradicionalmente han gobernado Colombia. Su ascenso asusta, fíjate, a los ganaderos, sectores conservadores, una parte del empresariado y, a lo que tú te referías al principio, a los militares, que temen que su gobierno sea un salto al vacío. Es antisistema. Petro se describe como progresista antes que izquierdista, pero ¿por qué? Para evitar que lo asocien con las guerrillas marxistas que están en el centro del conflicto que padece Colombia desde hace 60 años. Pero su pasado en la lucha armada le persigue y es el caballo de batalla de sus adversarios, ya que se rebeló contra el Estado que ahora pretende reformar. Militó en el M-19 una guerrilla nacionalista de origen urbano que firmó la paz en 1990. Se presenta como revolucionario, pero alejado del marxismo y ha hecho suya la defensa del medio ambiente, donde plantea frenar la exploración del petróleo en una transición hacia energías limpias. Y ahora, repetimos, los militares deberán jurar lealta a este guerrillero que se comprometió a reiniciar diálogos de paz con el ELN. Pues vaya papelón tienen los militares. Y cuéntanos, ¿cuáles han sido las reacciones que se han producido en la esfera política latinoamericana justamente a esta elección de Petro? Pues fíjate, después de la histórica victoria, líderes, tanto líderes regionales como continentales, quisieron trasladar sus mensajes al nuevo presidente de Colombia. Uno de los primeros mandatarios en mandar un mensaje fue, como no, López Obrador, que manifestó que el triunfo de Petro es histórico y que los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. E hizo alusión, fíjate, al escritor José María Vargas Vila, que relató que los dictadores de un país mojaban sus armas en agua bendita antes de matar. ¿Qué quiso decir López Obrador con eso? ¿Quiso señalar a alguien? Pero bueno, ahí lo dejamos, que cada uno piense lo que quiera. También llegaron saludos de Bolivia en nombre de su presidente, Luis Alberto Arce, dando la enhorabuena al pueblo colombiano. La integración latinoamericana se fortalece, dijo. Así mismo, el expresidente Evo Morales transmitió sus felicitaciones añadiendo que es la victoria de la paz, la verdad y la dignidad. Y yo me pregunto, ¿cómo la que él consiguió para Bolivia? Desde el cono sur, Alberto Fernández, de Argentina, en su saluda, dijo que el triunfo de Petro convalida la democracia y asegura el camino hacia una América latina integrada. En la misma línea, se expresaron los presidentes de Chile, Gabriel Boric y Nicolás Maduro, de Venezuela. Incluso, fíjate, Estados Unidos, donde Anthony Blinken expresó que esperamos continuar nuestra sólida asociación con el presidente electo y la construcción de un hemisferio más democrático y equitativo. Yo le digo, qué iluso eres, Anthony. A ver, Sebastián, y así a bote pronto, ¿a qué problemas se enfrentará este primer gobierno de izquierdas de Colombia? Pues sí, se puede enfrentar, como cualquier presidente, tendrá limitaciones derivadas de la constitución política de Colombia y la estructura del Estado, pero también podría encontrarse con frenos que probablemente, en su caso, estarán más tensos por su pasado beligerante de izquierda radical y por alguna de sus propuestas que han sido calificadas de populistas e irresponsables y generan nerviosismo en parte del país. Uno de los problemas será la Corte Constitucional que, a diferencia de la Corte de Estados Unidos, el presidente colombiano no controla completamente y por eso Petro declaró en campaña su intención de declarar la emergencia económica que le conferiría poderes excepcionales, pero no podría declararla sin la aprobación de la Corte Constitucional. Después, tenemos otro freno que tendrá Petro, que es el Congreso, que ahí tampoco tiene la mayoría, lo que en materia de negociación también será un problema, ya que deberá juntar a varios grupitos de diferentes partidos para poder aprobar sus reformas. Otro más de los problemas será el de los militares, ya que la llegada a la presidencia, ya lo hemos comentado antes, ha generado mucha curiosidad y especulación sobre la relación que tendrá con la fuerza pública y el ejército. Todo va a depender de cómo les maneje el presidente electo. Pero hay que reconocer que el modelo político de Petro entraña sus riesgos, ¿no? Pues sí, fíjate, el peligro de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia no es la llegada del socialismo al poder, sino su personalidad antidemocrática que ya demostró cuando era alcalde de Bogotá. Gustavo Petro ha intentado mostrarse en los últimos meses como un líder moderado más cerca de, digamos, de los partidos socialistas europeos como son el PSOE español, el SPD alemán o el PS francés que de los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Uno de los riesgos es la tiranía como forma de gobierno. Quienes ven a Petro como un gran negociador deberán recordar que ningún secretario del gobierno aguantaba su prepotencia cuando fue alcalde de Bogotá. Cuentan que uno a uno fueron desfilando personas respetadas incluso en su propio partido como Guillermo Asprilla o Antonio Navarro cansados del tirano. Pero no fueron los únicos, fíjate. Muchos funcionarios salían corriendo de la alcaldía por no haber tenido un trato humano en esta administración y si esto hizo con sus aliados ¿qué hará con la oposición? Otro riesgo es el autoritarismo como modelo jurídico y hay que recordar a los colombianos que cuando no alcanzó un consejo democrático del plan de ordenamiento de Bogotá lo sacó adelante a través de un decreto. ¿Qué hará con las normas que quiera aprobar y no logre el consenso? ¿La sacará por decreto o se inventará un estado de excepción para gobernar a través de sus normas? No estamos especulando, Javier. Está comprobado judicialmente oficialmente ya que el 17 de mayo del 2019 el Consejo de Estado tumbó el plan de ordenamiento territorial de Petro por considerarlo ilegal. Pero bueno, dentro de estos riesgos que entraña el gobierno de Petro creo que hay tres que son especialmente relevantes sobre los que deberíamos advertir al pueblo colombiano. ¿Cuáles son? Mira, así es, fíjate, la expropiación como modelo económico. Tal y como hicieron sus amigos Daniel Ortega y Hugo Chávez en su época y ahora Pedro Castillo en Perú que no desarrollan sus proyectos populistas con la creación de nuevas empresas sino que masacran la economía existente para repartirlas a sus amigos. Petro ya propuso que el Estado debe comprar forzosamente tierras improductivas y luego seguirá con las empresas que él no considere productivas para su modelo. Después tenemos la ineficacia como modelo de gestión como ya demostró en Bogotá donde las promesas que hizo siempre se quedaron en el aire. Fíjate, hizo menos proyectos sociales que los demás alcaldes y dejó a la ciudad en plena crisis. Petro se cree un genio y propone ideas irrealizables que impone con su autoritarismo y después se vuelven imposibles de realizar. Así que está demostrado que Petro no sabe ejecutar y sus ideas son un caos total. Y por último decirte que el anuncio de lo que primero que hará como presidente sería cerrar la exploración del petróleo de Colombia como ya hemos dicho antes y el suspender estas exploraciones de petróleo será imponer aranceles a los alimentos el alza será brutal y la infracción se comerá al país. Y a todo esto ¿qué opina el ELN el Ejército de Liberación Nacional? Pues mira los diálogos entre el gobierno y esta guerrilla se suspendieron en 2019 con Iván Duque y luego te contaré el porqué. Petro prometió en campaña que buscaría la paz con este grupo armado. La guerrilla del ELN como ha hecho en los últimos gobiernos recién elegidos anunció que están dispuestos a reanudar los diálogos con el gobierno de Petro. En su comunicado esta guerrilla dice que mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar pero también su plena disposición para avanzar en un proceso de paz. El grupo armado ilegal dio pistas en su comunicado de los temas a tratar en una eventual mesa de conversaciones con Petro. Según indicaron en Colombia es necesario sustituir los cultivos del uso ilícito poner fin al narcotráfico y consensuar un modelo de transición energética para disminuir el cambio climático. El último ciclo de conversaciones entre el ELN y el Estado de una larga historia de diálogos frustrados ya se iniciaron en Ecuador con el gobierno de Santos hasta que Iván Duque tomó la decisión de suspender estos diálogos en enero de 2017 como decíamos antes y por qué los 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 suspendió los suspendió tras el atentado terrorista contra la escuela de cadetes general Santander y los cabecillas de este atentado desde entonces permanecen donde si no en La Habana. Para terminar decirte que el modelo de Petro no es socialismo es la tiranía de extrema izquierda que ha sido impuesta por líderes populistas que en campaña se mostraban como salvadores del pueblo y luego fueron su peor pesadilla. ¿No suena algo esto? No suena no suena bueno pues pobres colombianos lo que se les viene encima. Sebastián Martínez Zarraté periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Gracias a vosotros y un abrazo grande. Un saludo. Don Pedro Luis 2